¡Suscríbete al canal! Dicen que soy guapo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Adivínalo. Yo qué sé. ¿Por qué tienes el pelo muy bonito? Mi pelo es corto y marrón. ¿Y ahora qué tal me ves? Bajito. Vaya, se me ha olvidado ponerme las patas. Estas no son las mías. Además, tengo cuatro patas. ¿Quieres que te empuje un poco? Parece que te pesa el trasero. Mis patas son delgadas y súper ágiles. Además de guapo, con mis cuernos soy casi invencible. ¿Qué cuernos? Estos no son. Tengo muchos y muy altos. A todos los machos de mi familia, cuando los hacemos mayores, nos nacen cuernos. Durante el año, con el paso de las estaciones, nos van creciendo y en primavera... ¡Ahí va! ¡Se te han caído! Sí, señor. Cada año en primavera, mis cuernos se caen. ¡Oh, qué pena! Pero no te preocupes. Volverán a crecer en verano y serán más grandes. ¡Espera, espera! Un animalito que vive en el bosque, con el pelo corto y marrón, cuatro patas ágiles y unos cuernos que crecen durante todo el año y se caen en primavera. ¡Ya está! ¡No sé! ¡Eres un ciervo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado!